Seneca dijo, hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieran verdaderamente y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y qué razón tenía el amigo Seneca? ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que no ocurren o ni siquiera van a ocurrir? ¿Cuántas veces estamos ahí preocupados y nos asustamos y tenemos muchísimo miedo que no nos dejan avanzar por cosas que igual pasa la vida y nunca ocurrieron? ¿Y qué ocurre con todo esto? Bueno, pues lo que empieza a haber es un desequilibrio entre la cabeza y el corazón y esto que es algo que es muy obvio y que seguro que lo habéis escuchado un montón de veces tiene un nombre desde la neurocardiología que se llama coherencia cardíaca, es decir, cómo va de coherente nuestra cabecita con nuestro corazón. En el episodio de hoy hablamos de coherencia cardíaca. Y dicho esto me voy a meter con nuestra querida coherencia cardíaca que me encanta este tema y os voy a contar un poquito el proyecto de Nueva York. Nueva York, que es maravilloso, aunque yo no sé cómo la gente de Nueva York puede vivir en ese caos, también os he de deciros. Y de hecho, me vino a la cabeza, mientras que yo pasaba por Nueva York, paseaba, paseaba, porque a mí esto de pasear en una ciudad me encanta, sea cual sea, y yo veía ese caos y decía, pero la gente aquí cómo vive en la tranquilidad y no se está matando todo el día. Y me sorprendía mucho cómo una ciudad tan caótica, porque yo no he visto ciudad más caótica, moderna, como dirían los expertos del primer mundo, capital casi diríamos del mundo mundial, con ese nivel de caos. Y pensé, claro, es que ellos han aprendido a vivir en el caos. Y cuando estructuras el caos, estás salvado. Estás salvado, pero yo os lo digo. Estructurar el caos, que yo llevo tres temporadas con la estructura, 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 que soy más pesada que una vaca en brazos, que dirían los de mi pueblo. Pero eso sí, es decir, te acostumbras al caos, estructuras el caos, y al final el caos lo ves ordenado. Y esto os lo cuento al hilo de la coherencia cardíaca. Y también otra reflexión que hice paseando por Nueva York con este caos, porque a mí era lo que más impactaba, me tenía. Decía, claro, ¿por qué la gente se siente en casa? Porque el sentir normal, o la mayor parte de las personas que van a Nueva York es como, ¡ay, qué bonito! Y bonito no es, porque Nueva York tiene todo, pero algunas cosas bonitas, algunas cosas preciosas, pero en conjunto, hombre, bonito, bonito. Lo que se dice bonito, no sé, hay ciudades en el mundo mucho más bonitas, pero lo que sí que es, es peculiar, es diferente, es caótico. Y mi reflexión era, claro, es que tiene para todos los gustos. Entonces tú vas paseando y quizás te sientas identificado con un súper mega rascacielos ahí que todo plateado y de 350.800 plantas, pero igual sí que te sientes identificado con la siguiente casita, que es pequeñita, que es humilde, que tiene sus cortinillas y sus pisillos, y ahí sí que te sientes identificado. Entonces hay ese contraste que a nivel visual se hace tan normal, porque al final al segundo día que estás paseando ya te parece lo más normal del mundo y quizás no se observa tanto, pero ese contraste hace que las personas de diferentes partes del mundo siempre tengan una identidad. Igual no es con el primer edificio, igual no es con el segundo, pero el tercero te cae la identidad. Y esto es lo que más me gustó de Nueva York. Más allá de mi querido proyecto que está ya en marcha, os voy a dejar ya, toda la gente que comentó el episodio anterior, os voy a dejar en la cajita, vale, o sea, un enlace para un cuestario, ¿vale? Este cuestionario, como os dije en el episodio anterior, lo que vamos a hacer primero es evaluar, porque por mucho que yo quiera hacer un manual gratuito y para todo el mundo, primero tengo que saber con qué variables tengo. Entonces este es un cuestionario, vais a ver que tiene aproximadamente unas 50 preguntas, hay preguntas cerradas, preguntas abiertas. Hemos pedido el correo electrónico, pero no obligatorio, no obligatorio, simplemente porque igual hay que hacer una segunda fase de estas encuestas o porque a mí me gustaría o me haría mucha ilusión que ya que estáis colaborando, asegurarme que os llegue el manual, por lo menos de que colaboráis, asegurarme. Pero repito, no es obligatorio quien lo quiera poner, pues que lo ponga y quien no lo quiera poner, pues que participe y yo estaré más feliz que unas castanuelas. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue la primera toma de contacto. De momento hay que empezar con los análisis de datos y con la encuesta. La encuesta que os voy a pasar, queridos y queridas, tengo que llegar a 10.000, pues yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces aquí o me ayudáis o a 10.000 no llego ni de casualidad. La he hecho en inglés, está en inglés y en español. He cogido una becaria en la diale que es más mona ella y que me está ayudando de psicología social y para además hacer un buen análisis estadístico. Porque estas cosas de la Irene, que al principio quiero que sean como muy sencillotas y luego yo me las complico, me las complico. De una cosa sencilla luego algo muy complicado y muy elaborado. Pero bueno, creo que cuando una tiene esta capacidad, pues hay que aprovecharla. Y digo esto, que hay que aprovecharlo, porque en el tema de la coherencia cardíaca, es algo muy importante entender que cuando os vaya relatando, pero quiero decirlo al principio, uno de los factores principales para que nuestro cerebro y nuestro corazón lata al mismo ritmo o vaya al mismo ritmo en frecuencia, cosa que es muy difícil el día de hoy y con el nivel de estrés, mucho más, uno de los factores claves es la oscitocina. Y ya os lo voy a contar, pero os adelanto esto. Cuando tenemos elevado el nivel de oscitocina, que es la luna del amor, pues cuando nos amamos, nos queremos y todas estas cosas, baja el cortisol, baja el estrés. Y siempre que decían esto en televisión, y que es verdad, o sea, es una realidad, está científicamente demostrado que la ostitocina baja el nivel de cortisol, la ostitocina hace que reduzca el estrés, amplía toda esa regulación emocional. Pero yo siempre me planteaba, qué fácil es, ¿no? Decir, bueno, pues la ostitodina, la hormona del amor, vamos a querernos todos. Y si no tenemos a nadie para querer, esta es la reflexión. ¿Qué pasa cuando no tenemos a nadie al lado? ¿Quién querer? Porque cuando lo hablan en la tele, no sé, los que vivís fuera de España, hablan sobre todo de España o en divulgación, quiérete a uno mismo, quiérete a los demás, ten tu mejor amigo, ten tu pareja maravillosa. Y a veces ni tenemos el mejor amigo ni la pareja maravillosa. A veces, y a veces, muchos casos, la soledad es la reina de nuestro día a día. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que están solas? ¿No pueden elevar ese nivel de ostitocina? ¿Se quedan automáticamente relegados a un segundo plano? No sería justo. No sería justo. Entonces, quiero introducir un tema que es la cooperación. De hecho, en el cuestionario hay una pregunta de cooperación. Y os vengo a traer una reflexión. Fijaros, cuando estábamos en plena pandemia, en el confinamiento, y salían los aplausos de las ocho a nivel mundial, esos aplausos subían el nivel de ostitocina. Es decir, igual yo estaba sola en mi casa, pero a las ocho había una unión conjunta. Por lo tanto, esos aplausos, que yo sé que con el tiempo la gente ya estaba hasta el moño de los aplausos, pero consiguieron contener, pero de verdad contener, un nivel de estrés muy elevado. El estrés ya estaba, la preocupación estaba, la incertidumbre, el caos, pero esos aplausos, que aumentaban la cooperación del ser humano, hacían que la ostitocina se elevara. Y por lo tanto, todo ese nivel de estrés diario, había un momento en el día que se controlaba. Y eso hizo que dentro de la dureza, la situación tan caótica, dura, horrorosa, y ponerle todos los adjetivos que queráis, hubiera una mínima de contención. Un mínimo de contención. Y ahí es donde voy con la importancia de la cooperación. Cuando hablamos de coherencia cardíaca, que es, y ahora ya me meto en el tema, que no solo el corazón bombea sangre, sino que dispone de muchísimas, de miles de neuronas, exactamente creo que son como 40.000, dentro del corazón es como si tuviéramos pequeños cerebros. Y estos cerebritos están coordenados con nuestro cerebro central, obviamente. Por eso, cuando alguien nos hace daño, más allá de este malímbico, más allá de la amígdala, más allá de la neurociencia, que ya nos explican muchísimas personas y que aquí lo hablamos mucho, es que nuestro corazón también tiene esas neuronas. Por lo tanto, también registra, registra las emociones. Y no es algo exclusivo del cerebro, sino que otros órganos también están en ese registro de la información. De hecho, y esto lo hablaré por un capítulo aparte, las tripas. Las tripas, cuando la intuición, la tripa nos dice algo y sabemos que las tripas no fallan. ¿Por qué estas son listas? Vamos, que atinan la intuición como ellas solas. Luego nos hacemos, en mi caso, obviamente, como hay menos celulitas, también se están descubriendo células nerviosas de información en nuestro sistema digestivo. Están habiendo mucha investigación. Y al final vamos viendo como que toda esta ramificación, nuestro cuerpo está conectado a este sistema nervioso central, no solo en nuestra azotea, sino en diferentes partes vitales para nosotros. Por lo tanto, cuando nos duele el corazón no es meramente porque la cabeza está dando una señal de nos han dejado, por ejemplo, sino que es real, es real que esta frecuencia, estas ondas dejan de ser regulares, dejan de ser armónicas, deja de haber un patrón que provoca esta coherencia. Por lo tanto, cuando nos sentimos nerviosos, nuestro corazón late más fuerte, y esto es una obviedad. Cuando estoy en la incertidumbre, que empiezo a pim, pam, pim, pam, pim, pam, y que me entra este ahogo que me va a dar un infarto, se descontrola. El estrés o una mala noticia o una percepción o una intuición hace que nos descontrolemos es facilísimo. Por eso, hay que tener en cuenta que si tenemos esta coherencia cardíaca, es decir, esta frecuencia en el latido cardíaco, nos va a ayudar a regular nuestro estado de ánimo. Y estas diferencias en las ondas del latido, cuando conseguimos sincronizarlas, conseguimos tener un patrón y ampliamos este patrón de manera ordenada, vamos a tener un patrón que es más predecible y más repetitivo. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo estoy muy estresado, que vivimos hoy en día en el estrés continuo, obviamente. Estoy dejando atrás algo tan sencillo, tan simple y tan tonto como es la respiración, que es la clave para regular el corazón, para regular los dos sistemas, el simpático y el pasimpático que os voy a contar ahora. Que esta técnica de simplemente respirar tiene como objetivo el poder estabilizar estos latidos. Y que si yo consigo que estos latidos empiecen a tener un ritmo predecible y este patrón natural, voy a estar induciendo un estado de calma. No hace falta pensar, porque a veces, claro, decimos, es que se me saltan muchas preguntas, muchas dudas, y yo no puedo, y yo no puedo. Obvio que muchas veces cuando estamos muy preocupados, estamos en plena angustia, nos cuesta mucho respirar, pero hay que obligarse a respirar, porque es fácil, barato, gratis, y viene de la naturaleza humana. Viene con nosotros. Este sistema que nos armoniza, tanto en lo físico, en lo mental, como en lo emocional, nos va a provocar que seamos más eficientes psicológicamente. Acordaros que cuando estamos muy nerviosos, bloqueamos funciones ejecutivas, bloqueamos atención, percepción, memoria, memoria de trabajo, o sea, vuelvo otra vez a estar estresado. Por lo tanto, si consigo entender que mi corazón y mi cerebro están controlados y están conectados, y que a través de la respiración voy a conectar estas 40.000 neuronas que hay en mi corazoncito, voy a, digamos, a llamar a la calma, voy a obligar, siempre os digo, lo digo mucho en consultas, lo digo también en los podcasts, hay que engañar al cerebro. O sea, el cerebro es como una computadora, el cerebro tiene su propio sistema, y hay que engañarlo, pues igual que hackeamos el ordenador, hackeamos a nuestro cerebro. Y si mi cerebro está integrando una fuente de estrés, y más a día de hoy, que es un estrés continuo, ¿cómo no va a estar estresado el pobre cerebro con todo lo que nos pasa, con toda la incertidumbre, con todo lo que vemos en las noticias, con todo lo que hay en redes? Ya solo sale a la calle, es un puro estrés. Ya solo trabajar es estrés, ya solo llegar a casa es estrés, ya todo es estrés, todo. Y la cabeza, pues actúa, porque él se siente amenazado. O sea, el cerebro dice, uy, hay amenaza, amenaza, cortisola hacia arriba, bum, 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 bum. Yo tengo que aprender a hackear mi ordenador, a hackear mi cerebro. Porque, fijaros qué curioso, que a mí esto me encanta, de hecho creo que voy a escribir un libro sobre esto, porque me fascina, toda esta comunicación no se da de una forma inmediata, es decir, todo tiene un mecanismo absolutamente brillante, que es lo que más me gusta del cuerpo humano y del ser humano, cómo está todo milimétricamente medido. Y es que el sistema nervioso periférico es el que va a tener estas señales, estos inputs. Y este sistema nervioso periférico autónomo se divide en dos. Pero fijaos qué curioso, para que os acordéis siempre, está el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, que es el que nos alerta y nos activa de que hay un peligro, que es warning, warning, es el que va a liberar la adrenalina, la adrenalina, lo que va a hacer es facilitar esta tensión y estas conductas de ponernos tensos y decir, venga, va, o lucho o me voy corriendo escopeteado. Pero el sistema simpático al final es el que nos, con perdón, nos jode la vida. Que a mí la frase que me viene para escribir un libro es, hay que joderse con el simpático. Pues el simpático nos da por saco a día de hoy, porque, como es tonto, cree que estamos todo el tiempo en peligro y todo el tiempo nos tiene activados. Todo el tiempo ahí, chup, 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 venga, no, adrenalina, adrenalina, pam, 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 pam. Y el pobre parasimpático, que es como que el que para al simpatiquillo, al graciosillo de la fiesta de nuestro cerebro, el sistema parasimpático es el que frena, el que va a liberar el neurotransmisor, el que va a inducir un estado de relajación y calma. Y el que nos va a decir, respira, respira. Cuando entra en juego, se supone que los dos sistemas tienen que estar equilibrados, que digo yo que a día de hoy es imposible tenerlos equilibrados, o nos tomamos esto en serio, o estamos, desparramos todo el día con el simpático, naturaleza nos hace y nos da que estos dos sistemas estén equilibrados. La sociedad, el ritmo, el día a día va a hacer que gane el simpático, el graciosillo de la clase, el graciosillo de nuestro sistema nervioso. Y hay que darle más importancia al parasimpático para que pare al graciosillo y que no nos fastidie la marrana. ¿Y cómo voy a hacer que este sistema parasimpático suba? ¿Cómo puedo hacer realmente que frene al simpático? ¿Cómo puedo hacer que este sistema parasimpático pueda ser eficaz? Porque al final es muy eficaz. Pero si le apago, si estoy todo el día estresado, todo el día preocupado, pues el pobre parasimpático se va a su casa llorando en soledad. ¿Cuál? Un chico adolescente o chica adolescente que no le hacen caso en una fiesta y se va a llorar a su casa. Por lo mismo. Así es nuestro cerebro. Y esto lo tengo que saber. Para cuando yo esté desequilibrado y vea que mi corazón está irregular y que está caótico también, igual que mi cabeza, y que voy dando acelerones y frenadas y como si fuera un coche así, bim, bam, bim. Y que cuando estamos en un atasco, o sea, esto os lo habrá pasado un montón de veces, cuando estamos en un atasco y que vamos frenando, acelerando, frenando, y que vamos ahí como dando cabezazos con el volante. Os lo estoy exagerando, pero es muy, muy típico. Vamos aquí en España y en Madrid más. Ojo con estos acelerones y frenazos, porque nuestro pobre cerebro, pues se mueve loco, normal, tarumbí, que dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que soltar adrenalina o me tengo que relajar? ¿Subo cortisol o subo citocina? O sea, ¿qué subo? Lo tenemos perdido, caótico. Y estas emociones negativas que tenemos frecuentemente, como la tristeza, la ansiedad, la rabia, la preocupación, lo que hace es alterar nuestra fisiología. Y aunque queramos introducir unas sensaciones placenteras, bonitas, positivas, yupi-hey, 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 pues yupi-hey no hay cabida para yupi-hey. Por lo tanto, entender que podemos tener esta coherencia cardíaca y que debemos de tener esta coherencia cardíaca es imprescindible, no solo para nuestro físico, sino también para nuestro estado psicológico de bienestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar a hablar, respirar. Res-pi-rar. Tan tonto, tan fácil, tan gratuito, ¿cómo respirar? Aquí hay diferentes técnicas. Tenemos desde la más simplona, yo os doy varias, que es cojo el aire en cinco, suelto en cinco. Esta sería una y sería, digamos, la más característica de lo que es la coherencia cardíaca. Cojo el aire, inspiro en cinco, despacio, claro, no aceleréis, porque se supone que estamos aquí para relajarnos, y suelto despacio en cinco por, cojo la nariz, suelto por la boca. Vale, esta es de cinco, yo os lo voy a decir, cinco, cinco. Luego está la técnica, que es la que más utilizan los psicólogos, tres, tres, seis, porque yo utilizo la de cuatro por cuatro, pero cada vez lo cuento. Tres, tres, seis, la más utilizada, la más conocida, que es cojo el aire en tres, retengo en tres, suelto en seis. Entonces sería uno, dos, tres, tomo aire, uno, dos, tres, retengo aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, voy soltando el aire. Y la que a mí más me gusta, que esta es la que practico yo, pero estas son manías, yo os la doy, es cuatro por cuatro, como si fueran compas. Yo me siento que bailo el vals, mientras que me relajo. La de cuatro por cuatro es muy parecida a la de tres, tres, seis, pero cuatro por cuatro sería, cojo el aire en cuatro, uno, dos, tres, cuatro, retengo en cuatro, uno, dos, tres, cuatro, suelto primero suave en cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y me vacío en cuatro. ¿Vale? Es como el vacío final de uno, dos, tres, cuatro, es como... sería un poco así. ¿Por qué es la que más me gusta? Primero porque es la que más puedes focalizar la atención en la respiración, porque si eres un despistado como yo, o una despistada como yo, y te cuesta concentrarte y no te quieres ir a la pradera a relajarte porque ya estás pensando en la lista de la compra o qué vas a hacer mañana, es una técnica que no te deja despistarte mucho. Yo siempre pienso que a la gente le pasa muchas veces cuando vas a mí, entonces por eso os lo comparto. Y al estar en cuatro, 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 son cuatro estados que puedo meter un foco diferente. Y al tener un foco diferente va a ser más fácil que regule. Esto en lo que sería respiración. Por otro lado está la mejora de la capacidad cognitiva. ¿Cómo podemos hacerlo? Igual, fácil, barato, gratis, sencillo y a la mano. Y es tan simple, acordaros siempre, que cuando nosotros estamos tensos, ¿vale? Cuando el corazón empieza pum, 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 y que empezamos a estar histéricos perdidos, y que no hace falta que lleguemos a este momento de pánico, el problema es que nuestro sistema cognitivo, nuestro corte cerebral, se bloquea. O sea, esto hace un bloqueo y ya, ya, ya está, ya no pienses. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es hackear, que es obligarle a pensar. Pensar. Obviamente, cuando estás en un ataque de ansiedad, lo último que vas a hacer en esta vida es pensar, porque tu cerebro no está. Pero, si tiro de recuerdos automáticos o de cosas sencillas en automático, sí que le puedo engañar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues, por ejemplo, vamos, la técnica es hacer preguntas y respuestas a uno mismo con lo que estás viendo. Por ejemplo, yo en este momento, si yo estuviera en un ataque de ansiedad, o estuviera más preocupada de lo normal, pues empezaría. Irene, ¿de qué color es el boli que tienes enfrente? El color del boli es rosa. ¿Tiene tapadera? Sí, tiene tapadera. ¿Cómo se llama el micrófono que estás hablando? Se llama Rode. ¿Cómo es el iPad que tienes enfrente? El iPad es negro. ¿De qué color están las letras de tu texto? Las letras son de color rojo. ¿Podrías contar cuántos objetos tienes encima de la mesa? Sí, ahora mismo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Esos objetos hay libretas? Sí, hay dos libretas. ¿Cómo son las libretas? Unas de... Bueno, sí, os lo voy a contar todo lo que hay en mi mesa. Os lo acabo de contar. Y es tan sencillo como veo, veo qué es lo que veo. Ya está. ¿Vale? Así, sin parar. Pum, pum. ¿Cómo habéis visto el ritmo? Que ha sido muy rápido. Esto lo que va a hacer es fomentar que mi sistema cognitivo no me pierda. No me pierda el bloqueo. De hecho, se utiliza mucho en catástrofe. El ir preguntando cosas muy obvias, muy objetivas, para que el sistema cognitivo no me bloquee, porque es muy normal bloquear. Para reducir este estrés, esta fatiga, como volvíamos al principio que os dije, la ostitocina, que es tan importante, es aumentar esta ostitocina. Ya sabemos que el estrés sube el cortisol, pero la ostitocina baja el cortisol. Si no tengo a nadie, y esto es muy importante, porque yo creo que hay una gran parte de la población que se siente muy sola, y que cuando se le dice, que te abrazo un amigo, y ellos dicen, pero qué amigo, si no tengo a nadie que me abrace. Importantísimo, por ejemplo, aquí, la terapia con animales. Tener una mascota importantísima para sentir que tu amor va a un sitio, y que también te dan amor. Ya sea de un perro, una mascota, o hacer trabajo social. Cuando nosotros nos planteamos hacer el proyecto solidario, en el fondo es como una necesidad. También yo les enseño a la gente del equipo de no es una cuestión de ser buenos, porque no va por ahí, es una cuestión de ser solidarios más que buenos. Es decir, si yo tengo una capacidad, que lo veo, que lo veo fácil, que lo veo asequible, ¿por qué no voy a poner esta capacidad al mundo? Aunque luego lo compré en tres, cuando hablo compro, no es que las quieran, porque esto es gratuito, ya lo sabéis. Es para la gente, no es mío. Si somos más generosos, y no pensamos tanto en nosotros, en las cualidades que tenemos, para el otro. El otro se va a beneficiar. Y eso hará que seamos más cooperativos, más compasivos. Y eso hará que baje el cortisol y suba la ostitocina. Y esto sí que se puede hacer. Os iba a decir ahora lo que se va a hacer, pero os lo voy a dejar para la segunda parte. Porque sí que es importante que sepamos cuál es nuestro propósito de vida. Pero como digo, os lo dejo para la segunda parte, voy a terminar solo con lo último, que es para mejorar la coherencia cardíaca, mejora nuestra calidad de sueño, porque si estamos estresados, obviamente, pues no vamos a dormir, porque estamos dándole vuelta todo el día al cerebro, y estamos todo el día en estado de alerta, así que mal, mal vamos. Y esta coherencia cardíaca nos va a generar un estado de calma y de tranquilidad, y por supuestísimo, lo mejor de todo, aparte de estar happy y felices, es que va a fortalecer nuestro sistema inmunitario imprescindible. Y más a día de hoy, porque necesitamos a nuestras queridas celulitas, ahí en primera línea, con todo su armamento, porque ya no es por el COVID, ya es el día a día, o sea, es que si no es el COVID, es cualquier cosa, es que estamos llenos de peligro por todos lados. Entonces tenemos que empezar a aprender a convivir con el peligro, porque siempre ha estado ahí, es decir, no se ha ido nunca. Pero para concretar, concretar realmente, más allá de estos, digamos, conocimientos, de lo que tenemos que saber de la coherencia cardíaca, debemos también de saber cómo practicarlo en nuestro día a día, y recordar, respirar, fácil, sencillo, gratis y natural. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www.irenelopezasor.es Decíamos en esta segunda parte, como nos decía al principio, que vamos a intentar dar como una serie de tips o de conceptos que son importantes para practicar esta coherencia cardíaca. Para empezar a hablar, vamos a repasar un poquito del tema de la respiración y de las preguntas. Acordaros, respiración o 5 o 5, 3, 3, 6 o mi favorita 4x4, así. ¿Cuál Jeep o cuál compás de 4x4? Para mí la mejor. Y muy importante, muy importante, muy importante, la parte cognitiva. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estoy viendo? De verdad que funciona fenomenal. Yo lo practico a diario, o sea, para mí es mi práctica diaria. El timing, que no os lo había dicho antes, el timing, 3 veces al día, la respiración. Con que le dediquéis un minuto por la mañana, un minuto a mediodía, un minuto por la noche, tira que te tira. Es decir, no hace falta estar media hora pensando que vagamos por la pradera y nos relajamos. De verdad, con un minuto me basta y me sobra. Un minuto, ya, no hace falta más. Bueno, lo ideal son 5. Pero con un minuto, yo prefiero un minuto y bien a 5 y mal. Y luego hay una filosofía que me ha parecido muy interesante traerla aquí, que es esta, ¿os acordáis? Muchos de vosotros lo habéis visto, el de Be Water My Friend, o sea, el Se Agua, el Wu Wei, que es una filosofía taotista, que esto de compararnos con el agua, que estas comparaciones, ya os digo, que me vuelven loca, porque es dejarnos fluir, dejarnos llevar, y claro, es todo lo que nos dice. Porque metemos cabeza ahí, porque enseguida nos preocupamos, porque enseguida decimos, uy, no, no, es que yo tengo que pensar, adelantar, y nos metemos una ansiedad anticipatoria del cupón bendito. Y esta teoría taotista, cuando nos compara con el agua, tiene un punto de, no es que pasemos de las cosas, no, es que entendamos que el ser humano está en constante cambio. Entonces, si nos vamos resistiendo a este cambio, que es natural, vamos estresados todo el día y angustiados. En cambio, si yo voy entendiendo que soy como el agua, que me voy adaptando de una manera continua, me va a ser mucho más fácil adaptarme a las circunstancias nuevas. Va a ser mucho más fácil que sea capaz de ser como ese agua que se mete entre las rocas, que es capaz incluso de erosionar cuando el agua viene fuerte. Pero la propia naturaleza va haciendo que este agua pueda diluirse, pueda meterse en aquellos huequillos que nadie se puede meter. A mí cuando me decís, pero ¿a dónde sacas esa cabeza? ¿Cómo esto ocurre en tantas cosas? Y un poco, os voy a decir que soy un poco agua. ¿Por qué? Porque cuando veo una oportunidad, una rejilla ahí por ahí perdida, yo ahí que me la cojo. Y voy por ahí. Y pienso siempre, ¿qué es lo peor que te puede pasar, Irene? Digo, nada. Que haya perdido un poco de tiempo. ¿Qué es lo peor que me podría pasar, por ejemplo, con las encuestas? ¿Que no llegara a un número óptimo? Pues nada. Pues pondré los datos a dónde haya llegado. Bueno, que consigo mi objetivo. A ver, mi objetivo principal era llegar mínimo a 1.000. Un objetivo óptimo, mediamente decente, sería 5.000. Un objetivo bueno y realista, o sea, lo más, o sea, muy bueno, sería 10.000. Obviamente vamos a intentar a los 10.000. Sería lo ideal, porque habría mucha consistencia interna en toda la evaluación. 1.000 se nos queda un poquito justico. Pero bueno, esto es lo peor que podría pasar. Bueno. ¿Y? Esto yo me planteo siempre que tengo un proyecto, que veo, me usa luz por ahí y digo, esto es mío, esto va a mí, esto va a mí. Primero evaluo si tengo la capacidad, claro, porque no tengo la capacidad de olvidaros. Pero es conocerse mucho a uno mismo y es conocer el, si yo veo la oportunidad, ¿por qué me dejo influenciar por los demás? ¿Por qué no lanzo? Lanza sin miedo. Esto, porque claro, ahí tenemos siempre el factor de, ay, si fracaso, pues si fracasas, hijo o hija, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si es que no hay problema. Si es que realmente nos montamos unas películas que no son reales, que no son reales. En cambio, dejarse llevar, como dice esta filosofía, como el agua, poder saber que puedo entrar en cualquier contenedor, que puedo adaptar cualquier forma, y voy hacia adelante. Incluso me podría meter en los agujeritos más pequeños. Es para reflexionar por lo mínimo. Mínimo tengo que darle una oportunidad a mi ser que se vaya adaptando, que vaya sacando esa intuición de una manera natural, porque es naturaleza humana. Y significa que no pongo resistencia. Porque ¿cuántas veces ponemos resistencia al cambio porque nos da miedo? Que yo lo entiendo, ¿eh? No lo voy a criticar. Porque dices, ay, madre mía, ¿de dónde me meto? Intentemos solo ser coherentes. Cuando queramos arriesgar algo, no arriesgamos todo. Es decir, no pongáis todos los huevitos en una cesta, que luego se rompe la cesta, y no podemos hacer ni una tortilla de patata, ni nada por el estilo, porque se nos rompe. Hay que ver qué es lo que nos altera el día a día, y jugar a favor. Vuelvo a repetir, hackear mi ordenador, decir, uy, hoy voy a tener un mal día, vale. Hoy tengo un día muy estresado, ok. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Me puedo tomar mis pausas? Me obligo a tomar mis pausas. Me obligo a hacer mis respiraciones. Me obligo, es una obligación conmigo misma. Porque si yo estoy bien, los de mi alrededor van a estar bien. Aunque sea gente que yo no conozco. Y eso sí que puede hacer un mundo mejor. Aunque sea nuestra micro sociedad. Y eso sí que lo podemos aportar todos los seres humanos. No hace falta destacar, no hace falta ser un número uno. Pero sí que hace falta más cooperación. Sí que hace falta más comprensión. Y eso no quita para que, si vemos al otro sufrir, invalidemos nuestro sufrimiento. Que a todos nos encanta hacer esto, para fastidiarnos. No. Que el otro sufra. Yo le puedo ayudar o no. Pero yo también sufro. Y yo también tengo derecho a expresar mi sufrimiento. Y caemos de una manera, de una trampa que pone la vida. Y la pone siempre. Él no. Claro, es que si me comparo con, pues por ejemplo, pues con los que están ahora mismo en la guerra. Hombre, claro, si me comparo con esos, yo no hago la boca. Ni se me pasa por la imaginación. Pero cada uno vive las circunstancias que la vida le ha puesto. Y podemos ayudar de una manera u otra. Por ejemplo, los ucranianos. O la gente que está en guerra. O la gente que lleva en guerra toda la vida. No solo ahora en Ucrania. Que vive unos conflictos horrorosos. Y que podemos ayudar. Que no falta que se hagan el telediario. Nos va a hacer sentir mejor personas. Pero también nosotros necesitamos que otras personas nos ayuden. En otro nivel. De manera diferente. Por eso, tema de voluntariado. Tema de reunión social. Tema de aportar. También nos nutre a nosotros. Y también nos va a hacer que nos sintamos queridos. Y no os comparéis con el otro. Porque cada uno nace donde nace. Le toca lo que le toca. Y podemos ser comprensivos y cooperativos. Pero si yo me callo, lo que a mí me pasa. Entonces no estoy fluyendo con la vida. Si yo me callo y me voy comparando. De que claro, yo no me puedo decir nada. Porque mira a estos pobrecitos. O cuando la pandemia. La gente que esto lo he dicho un montón de veces. La gente que le iba bien y era como yo no me atrevo a hablar. ¿Qué voy a hablar? Quita, quita. Cuanto mal que está la cosa, cualquiera se queja. ¿Por qué no tienes derecho? ¿Por qué no tienes el mismo derecho que todo el mundo? ¿Qué ocurre que si no validas ese derecho? Vas a buscarte dramas en la vida. Para sentirte válido. Para quejarte. Y esta es una de las claves por las cuales no dejamos el pasado atrás. No dejamos fluir. No dejamos que el futuro entre. Porque al final vivir en un mundo donde nos pasan malas cosas o me pasan dramas en la vida, me legitimiza, me da la opción para poder quejarme. Pero reflexionar esto que barbaridad, ¿dónde nos lleva? Porque el que tú te quejes por algo que igual no está pasando o que igual lo puedes cambiar. ¿Dónde te va a llevar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde quedas tú? ¿En qué parte quedas tú? Si todos actuáramos así y actúan muchísimas personas así. Es como que no está equilibrado el ser humano. La sociedad no se equilibra. Y hay algo también muy importante que esto, sí que voy a hacer un podcast aparte porque me encanta, es un temazo, es saber leer la vida. Saber leer la vida. Y esto os recomiendo que paréis el podcast aquí y cojáis lápiz y papel y os lo apuntéis así en fosforito. Tengo que saber leer la vida. Saber leer la vida simboliza y significa que tengo que entender que como miembro humano de la humanidad, como ser humano, tengo dos factores de influencia. Por un lado, tengo mi propia historia, mi vida. Pero por otro lado, estoy en un momento social, estoy en un momento crítico, estoy en un momento de la historia que me ha tocado vivir. Leer la vida es ser objetivos y no estar quejándonos todo el día, sino ser objetivos y separarnos un pelín. Y digamos que hacer como dos bandas, si fueran dos escritos o dos carriles, uno es el social y otro es el personal. Y esos dos carriles por donde va a ir mi trenecito. Y tan importante es mi vida personal, obviamente, como tan importante es la vida social, lo social, lo que ocurre. Porque ¿cuántos de vosotros estáis enfadados por todo lo que ocurre? Toda esta crispación, todo este sentimiento de desamparo, de indefensión aprendida que lo hemos hablado un montón de veces. Que si ahora la guerra, que si ahora... es como todo un devenir de... Que dices, mira, yo me bajo del mundo, me quedo encerradica en mi casa, ya está, ya, cuando se pase, pero es que no se va a pasar. Y si a ti lo que está pasando en el mundo te afecta más de la cuenta, Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. ¿Por qué te está afectando? ¿Con qué estás empatizando? ¿Qué está resonando contigo? Que esto es un poco una frase muy de... Yupi-hey, yupi-hey, pero eso sí, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te enfadas tanto? ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Observa si realmente puedes hacer algo. Porque, repito, el cambio viene en pequeñas cosas. Sí que puedes cambiarte a ti, en el sentido de, bueno, intentar no pegar un bufido. Yo qué sé, cuando sales de casa y el portero te dice buenos días y tú no haces ningún otro caso. Bueno, ese esfuerzo sí lo puedes hacer. Sí que puedes bajar al portal y puedes decir, hola, buenos días, con una sonrisita, o una mirada amable. Ese esfuerzo sí que depende de ti. Y si todos hiciéramos un pequeño esfuerzo humanitario, todo sería más fácil. Y es tan sencillo como un gracias, tan sencillo como un buenos días, tan sencillo como una aportación a mi mundo de hoy. Y si por anoche os vais a dormir y sentís que habéis aportado algo al mundo, como puede ser, pues igual una frase en un Facebook, igual una sonrisa a un compañero, igual un poner un límite establecido para que no te hagan daño y poder ser así más generoso, Y es tan importante dejar pasar, es tan importante soltar, porque no nos deja avanzar, no nos deja avanzar. Y si estamos todo el tiempo reviviendo el pasado, no estás viviendo ni tu presente ni tu futuro. Igual el presente, pues tampoco tiene una cosa otro jueves. Pero, ¿te lo puedes inventar? Recuerda que puedes hackear a tu ordenador cerebral. Y lo más importante es que a veces, a veces no, os diría que la mayoría de las veces, cuando no conseguimos perdonar a alguien del pasado o unas circunstancias del pasado, pues todo en personas, ya sea pareja, padre, madre, amigos, un jefe, una jefa, en humanos, en seres, no en situaciones, Nosotros estamos ahí, todo el tiempo, con esa ira y ese peso del pasado y no consigo y no quiero perdonar y no me da la gana. Y otra vez, y una vez, y otra vez, y eso, al final, te perjudica a ti. Porque siento decirte que la otra persona pasa de tritres pueblos. Ese padre, esa madre que criticas, ese hermano, esa hermana, ese amigo, esa amiga, ese jefe, esa jefa, del pasado, pasa de ti tres pueblos. Estás gastando energía mental y sistema cognitivo y neuronas para nada. Estás haciendo que tu querido cortisol suba, 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 tu estitución, baje, 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 que andes con ansiedad del copón para nada. Para nada. Porque la otra persona no te echa ni cuentas. Por lo tanto, perdonar a la otra persona no pasa porque soy bueno. Y, ay, mira, como soy tan tonta y tan buena. Es que voy a perdonar a Pepe, pero dos palotes. No, no pasa por ahí. Pasa como yo me respeto a mí, como respeto a mi tiempo, como respeto mi espacio, respeto a mi cuerpo, a mi sistema cognitivo, a mi cerebro, respeto a mi cortisol, respeto a mi ostitocina. Voy, no a perdonar si quieres por otra palabra, pero no me voy a volver a enganchar con X situación. Si la palabra perdón te cortocircuita mucho, pon otra cosa, pon otro nombre. Pon, pon un hecho cuentas. O no está en mi código a día de hoy. O no quiero ese código de una, en este caso, por ejemplo, una Irene pasada. Y ponéis vuestro nombre. No quiero ese código. Yo ahora mismo tengo otro código. Y como tengo otro código, pues, pues, reconfiguración nueva. Y yo decido qué chip entra y qué chip no entra. Yo decido qué programa me descargo y qué programa no me descargo. Y el programa de Pepe Pérez, del pasado, o Pepita González, del pasado, no entra en mi nuevo ordenador. Y es una forma de amarte a ti mismo. Y es una forma de soltar ese pasado que tanto daño hace. Que a veces se enquista. Y que a veces hay situaciones muy complejas, muy complejas de soltar, obviamente. Pero que es necesario para seguir adelante. Porque si tú pones en un cuadrito de Excel o apuntas una libretita cuánto tiempo pasas pensando en el pasado, te darás cuenta. Cuánto tiempo pasas. Cuánto tiempo pierdes, obviamente. Y no solo pasa por olvidar al que te hizo daño. Es por reconfigurarte. Vuelves a reconfigurarte. Y eso es una habilidad que tiene todo el ser humano. Su propia reconfiguración. Incluso esto lo vemos cuando hay un estrés postraumático muy fuerte. Lo que hacemos en consulta, ¿qué es? Reconfiguramos. Al paciente, ¿qué hacemos? Reconfiguramos. Y vamos, bueno, anclando el pasado. Ordenamos, le ponemos un lacito al pasado y decimos, adiós, muy buenas. Encantado de haberte conocido. Y ahora soy otro paradigma al que yo quiero ser. Perdonarte a ti mismo con esta lección. Esta cosa que nos encanta. Es que fui idiota. Es que fui estúpida. Es que me enamoré de Pepe. O me enamoré de Pepita. Es que qué tonto fui que dejé pasar esa oportunidad. Esto todos los días. Deja de tratarte mal. Deja de decir que eres tonto, que eres tonta, que eres estúpido, que no, no. Mira, estás enamorado, estás enamorado. Todos nos enamoramos. Y todos pringamos. Y todos nos arrastramos. Y si no, que levante la mano quien no lo haya hecho. Cuando viene la consulta empieza, no, es que claro, yo siempre genero una dependencia emocional. Y claro, y a veces digo, es que si solo te has enamorado. No, vivencia emocional. Te enamoraste. Es como nos enamoramos todos. Y menos mal, que si no estaríamos muertos. Si no seríamos unos psicopatones si no nos enamoráramos. Si tuviéramos una frialdad extrema, estaríamos rozando la psicopatía. Pero en el momento que yo amo, y cada uno ama a su manera. Obviamente porque hay diferentes estilos de amor, y algún día hablaremos de todo esto. No me puedo juzgar ni machacar en que he sido un pringada, pringada. No, simplemente me enamoré. Y como decía Julio Iglesias, siempre es más feliz quien más amó. Y algo importantísimo, y que a día de hoy se pierde. Y clave, bajo mi punto de vista, es que hay esta coherencia. Encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida es difícil de encontrar, porque claro, no es tan fácil. Básicamente porque tenemos vidas diferentes, situaciones diferentes, circunstancias diferentes. Todo es muy diferente. ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué sentido tiene mi vida? Pues bien, aquí en consulta lo que hacemos, y es un trabajo que a mí me encanta. Es que muchas veces, después de muchas sesiones y de trabajar, el sentido de la vida, de la vida individual de cada uno, justamente viene por el sufrimiento. Aquello que nos hizo sufrir tanto, lo podemos girar en aportar a los demás. Si a mí me hizo sufrir mucho una muerte temprana, puedo ayudar a grupos que sufren muertes tempranas. Si una persona sufrió mucho porque pasó por un trastorno de conducta alimentaria, puede ayudar a otras personas con trastorno de conducta alimentaria. Si tú has pasado por una depresión de caballo, puedes ayudar a otras personas que pasan una depresión de caballo. Entonces, al final, nuestro sentido de vida muchas veces pasa por ese sufrimiento y esas épocas tan malas que hemos pasado. Porque eso va a ayudar a otras personas a que lo pasen un pelín menos mal. Primero porque se van a sentir comprendidas, van a sentir empatía, van a sentir que no hay solución. Cuando tú lo estás narrando, lo narras ya desde el bienestar o desde ya cuando ha salido. Y eso da un poder que no os lo podéis imaginar porque da esperanza a la otra persona que está mal. Porque dice, ostras, si esta persona ha salido, yo también puedo salir. Y no hace falta que sean personas grandiosas, de gran éxito profesional y personal y súper conocidas y súper famosas. Pues no, gente de a pie. Tu experiencia personal en tus épocas malas puede ayudar mucho más de lo que tú piensas. Y a mí me gustaría concluir este capítulo, este episodio, haciendo esta reflexión o lanzándote esta pregunta. ¿Cómo puedes transformar esas épocas malas en ayudar a los demás? Además, acuérdate que si ayudas a los demás, sube tu oxitocina. Si ayudas a los demás, te vas a encontrar mejor. El otro se va a encontrar mejor. Al final es una rueda que la cooperación va a hacer. Puedes ver que puedas ver este mundo, no como un mundo amenazante de una manera continua 24-7, sino que pese a que sea un mundo amenazante, porque es real, amenaza a todos los niveles, puedas ver que no es 24-7. Puedas empezar a entender y a ver y a palpar que hay mucho más allá. Que igual las 24-7 se convierte en tres horas al día amenazantes y el resto, cooperativas. Que es válida tu vida. Que tu vida puede aportar muchas cosas a la humanidad. Que puede aportar conocimiento, experiencia a un montón de gente que lo está pasando mal. Y que si hasta ahora no encontrabas el sentido de tu vida, quizás con este podcast puedas darle este sentido de transformar todo aquello negativo que te ha pasado en algo cooperativo, en algo amoroso y en algo que puede salvar muchas vidas tan solo por dar tu testimonio. Y espero y deseo de todo corazón que podáis hacer esta reflexión y podáis ver que tanto sufrimiento se puede girar hacia un lado de luz, hacia un lado de generosidad y hacia un lado de hacer un mundo mejor.